Rolet Producciones Siempre contigo Mis cervezas por favor Enviagarme quiero yo Mis cervezas por favor Enviagarme quiero yo Para olvidar un amor Que destrozó mi corazón Para olvidar un amor Que destrozó mi corazón Amor sincero yo le di Amor de bueno le entregué Amor sincero yo le di Amor de bueno le entregué Pero eso no la bastó Y sin piedad me lastimó Pero eso no la bastó Y sin piedad me lastimó Siempre adelante Gózalo, gózalo, gózalo Mi cerveza al salmo Mi cerveza al salmo Y sin piedad me lastimó yo, mis cervezas por favor, en mi agarre quiero yo, para olvidar un amor que destrozó mi corazón, para olvidar un amor que destrozó mi corazón, amor sincero yo le di, amor de bueno le entregué, amor sincero yo le di, amor de bueno le entregué, pero eso no le bastó, y sin piedad me lastimó, pero eso no le bastó, y sin piedad me lastimó mis cervezas quiero en la mesa, para no calmar ese dolor, y vaso y lleno quiero tomar, tomar por su buen amor, mis cervezas quiero en la mesa, para no calmar ese dolor, y vaso y lleno quiero tomar, tomar por su buen amor. Empeora, Constructora Rodríguez, con cariño. Mis cervezas quiero en la mesa, para no calmar ese dolor, y vaso y lleno quiero tomar, tomar por su buen amor. Mis cervezas quiero en la mesa, para no calmar ese dolor, y vaso y lleno quiero tomar, tomar por su buen amor. Best Music, Vibra! Best Music, Vibra! Best Music, Vibra! Best Music, Vibra! 꼭.